No podemos pensar todavía en un país que ejerce su plena democracia en las condiciones en las que estamos viviendo respecto a la libertad de expresión particularmente en el tema del periodismo porque mientras haya una sola zona que está en silencio y de la que no se conoce que está ocurriendo, es un trozo de territorio perdido y en un escenario así un país no puede tener territorios perdidos entonces lo que sufre un periodista en las agresiones en los embates, en los ataques directos en las amenazas, los secuestros las desapariciones el tema del asesinato no es un tema que hemos podido entender en lo profundo y que yo llamo un periodismo en resistencia en todas esas zonas donde están en la nida de fuego mientras no lo entendamos como sociedad de lo que estamos perdiendo mientras no lo entendamos como periodistas lo que estamos perdiendo en esa medida el costo que está viviendo este país de cualquier tipo de amenaza es altísimo porque estamos perdiendo cada día democracia cada día libertad cada día espacio de libertad para informarnos y para ser un país libre y eso se puede ir reduciendo porque lo hemos visto los espacios de información los espacios de libertad se están reduciendo creo que hay demasiados intereses de parte de los medios de comunicación en general particularmente de las grandes ciudades que son los que podrían orquestar toda una espacio de solidaridad entre los medios de comunicación porque aquellos que están en las zonas de fuego están tan abrumados en la situación que viven que no pueden ni siquiera establecer estos canales de comunicación entre medios regionales sin embargo como hemos visto que no ha funcionado y está pasando mucho tiempo y que no ha habido la conciencia de parte de estos medios o de estos grandes medios para impulsarlos yo creo que ahora quien tiene que empujar esta realidad en codo a codo con los periodistas es la sociedad como una exigencia de un derecho que le pertenece a la sociedad el ser informado y de manera libre y veraz pero también el de las universidades yo creo que deben de constituirse como los espacios neutrales para hacer grandes convocatorias por región para que se discutan los temas y se establezcan los lazos que deben existir en esta situación de alto riesgo para el periodista ¿Qué es lo ideal en los protocolos que tenemos que tener en este momento yo creo que van de tres vías? La primera la de los medios de comunicación para sus coberturas de alto riesgo que pueden ser notas y que pueden ser reportajes en este momento tenemos una situación de emergencia que ocupa de los dos tipos y que sepa el reportero qué puede hacer hasta dónde puede llegar qué respaldo tiene del medio y el medio también pueda exigir del reportero la calidad del nivel y la responsabilidad para cubrirlo eso debe tener a manera general por otra parte otro protocolo que debe existir es parte del Estado que es su responsabilidad respecto a un periodismo que no se está ejerciendo de manera libre porque es su obligación garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y entonces este protocolo debe existir para atender una situación de emergencia para sacar a los periodistas de situación de riesgo brindarles medidas precautorias de seguridad o medidas cautelares como se conocen y establecer también las sanciones a funcionarios etcétera y la otra es aquella que debe prevalecer y que no se han subrayado tanto y que incluso no se hacen públicos muchos de ellos es los protocolos de las fuerzas públicas de seguridad que van de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales ¿por qué? porque no ha habido ese conocimiento entre la cobertura que se realiza habitualmente y las fuerzas de seguridad que están en la calle y por tanto hay riesgo de un enfrentamiento hay riesgo de una agresión mayor cuando no existiría necesidad de que se diera si conociéramos los límites que existen dentro de una investigación dentro de un operativo y a su vez las mismas fuerzas de seguridad sepan hasta dónde sí y hasta dónde deben llegar respecto a la convivencia con el periodista en una operación entonces nos falta mucho en cuanto a los protocolos y yo creo que el hecho de que exista uno que se lance desde un medio de comunicación y que sea sumamente sólido creo que eso va a arrastrar al resto para adoptarlos pero que no sean simulaciones tienen que estar por escrito y tienen que ser compromisos bien establecidos por parte de todos los otros y no no se El periodista en este momento en donde no existen estos elementos es primero entrenarse y capacitarse es bien importante porque todo este espacio sensibiliza y concientiza lo cual no existe en este momento del todo existe un aprendizaje al chambazo que nos va dando experiencia pero no nos va dando certeza de que podemos ir haciendo realmente para resolver la situación segundo es ir creando conciencia en tu entorno desde lo familiar desde lo amistades desde el reportero desde la redacción poco a poco y paso a paso y paralelamente estableciendo planes de seguridad que permitan una autoprotección a nosotros no nos hagan en nuestro entorno que incluye la familia que incluye el propio medio de comunicación respecto a nosotros y que eso también vaya permeando poco a poco como hábitos que creen hábitos porque algo que sabemos que existe y que no lo aplicamos de manera ágil rápida no te permite tener una reacción oportuna ni te permite salvarte la vida y después entonces ya que tengamos ese conocimiento ir buscando las maneras creo porque el cambio yo digo que viene de abajo viene del reportero que está en la calle del que está viendo y que está dándose cuenta de lo que está ocurriendo ir buscando las maneras de cómo ir implementando esas medidas a fuerza de la costumbre a fuerza del hábito es decir si nosotros acostumbramos a nuestro editor llamarle todos los días cada dos horas el día que no lo hagamos va a generar una duda sobre lo que está pasando eso ya es un eso es un pequeño hábito de seguridad que debes que incluso forma parte de un protocolo y sin querer creamos ese ese hábito y lo mismo en cuanto a lo que pueden ser las rutas de seguridad el tema de cómo se cubre el lenguaje que utilizamos en las notas de información blindarnos y eso va a ir blindando buscando esos canales posibles que generen cambios en nuestro entorno la conciencia no es una virtud que se desarrolle rápido una habilidad que tarda en generar llegar a lo profundo porque primero porque hay intereses segundo porque hay necesidad también un periodista no puede dejar de trabajar y no sabe hacer otra cosa entonces es como pasa el fenómeno de la guerra la guerra es tan brutal y tan sangrienta que genera un espacio de bloqueo para que pueda seguir reporteando porque tanta barbarie no podría seguir reporteando entonces yo tengo la impresión a partir de diálogo con muchos compañeros en el país de que también generan este bloqueo y este bloqueo les hace pensar que no les va a pasar nada a pesar de que su compañero su amigo haya sido secuestrado torturado desaparecido a bueno a mi no me va a pasar porque yo estoy siendo cuidadoso pero en realidad en el fondo como no hay una política institucional ni por parte del estado ni por parte de su medio o de los medios de comunicación no tiene una garantía de que pueda ser eficiente cualquier medida que adopte entonces yo creo que en el caso del periodista es una necesidad de un bloqueo natural yo creo que en el caso de los medios de comunicación en general hay intereses y que hay una sensación de que no les ha tocado todavía el fondo y de aquellos que si ha tocado la experiencia de perder un reportero de recibir un granadazo de ser amenazados es como estar en un estatus de sobrevivencia pero en soledad y no pueden hacer más ¿qué pueden hacer ellos solos? si los demás medios en la región no se unen si no llegan otros medios a apoyarlos no pueden más que sobrevivir entonces no puede haber un cambio en esas circunstancias de estar abrumados y de que no tienes un estado yo creo que son muchos factores lo que incluyen y que además son tantas las cosas que pasan al momento que no nos permiten ni siquiera digerir la violencia es tan abrumadora que no estamos digeriendo ni siquiera las muertes de los periodistas ni siquiera hemos podido sentarnos a hablar de la impunidad ni pelear por la impunidad entonces la situación es muy grave y no va a cambiar pronto no va a cambiar Tema del desplazamiento es un tema muy nuevo que no hemos percibido del todo su impacto ni tampoco sus consecuencias no podemos contabilizar por ejemplo en Veracruz se habla de 40 más o menos periodistas que se han movilizado a partir de las escenas violentas que vimos y que no han regresado se movilizaron 40 más o menos no han regresado y muy probablemente no regresarán o se refugiarán en otros lugares y que ya no ejercen impuso el periodismo entonces si pensáramos que son periodistas muy buenos el hecho de su movilización no solo dejó un vacío en donde estaban y provocó que otros periodistas nuevos sin experiencia ocuparan sus lugares y a lo mejor en peores condiciones sino que además ellos ya no van a aportar al periodismo pero tenemos el caso en Coahuila Tamaulipas Durango también se han movilizado algunos de Sinaloa entonces no sabemos las cifras pero el problema es el que viene digamos qué impacto va a tener y qué impacto está teniendo sobre todo para las zonas que se quedan en silencio porque la movilización también implica no solo autocensura sino que impacta tanto como la muerte o la desaparición de un periodista yo creo que apenas estamos en los albores de eso y es muy grave y es muy grave y es muy grave Gracias.